Buen día, buenas tardes a todos ustedes, una vez más agradezco la invitación y ahora vamos a tratar lo que es el uso del micro sonido en cardiopulmonar en la beer y ciencia clínquica. Principalmente un poco enfocado en la radiación. Mi nombre es el gerente de Escarateño y soy el gerente de misionérico en el hospital general de Michiko. Y vamos a empezar. Porque es una de las etapas donde yo he trabajado en la terapia del hospital general donde empezamos a infeccionar, con respecto al uso del micro sonido. y la realidad es que el procedimiento nos permite de alguna manera de acostar una gran cantidad de información ya ven que, bueno, se ha hablado ya de un elemento de la exposición física se ha hablado de una era de la medicina visual y la realidad es que sí lo es, ¿no? entonces pacientes podemos ver, presentar, acalentarnos algún tipo de periodo o a cómo va a responder o si necesita alguna intervención sobre todo a nivel cardioidronal entonces esto ya lo vi en una plática anterior, ¿no? lo que es la parte de los estudios de choque y las licencias que vemos de alguna manera en la ventana de oxígeno de huevo, en la parte de arriba está el estiramiento del ventrículo derecho, que vemos en el bimbólico en el sentimiento de una larga, la parte del cantonado cardíaco este, la falla cardíaca como tal o, sí que sí, como pueden ver aquí también en una ventana cuatro cámaras, ¿no? la presencia de un trombo en tránsito en el ventrículo derecho así mismo, una vez que terminamos esta parte la anapocorrando, ver el volumen intrabascular es importante la tarjet libre es importante, la presencia del rame, etc, etc y el movimiento de la plébula que también nos ayuda a ver de alguna manera, ver que el trombo se está deteriorando y de ahí, en el tiempo vemos todo lo que es el trayecto de la aorta el móvil, el trombo, el trombo, el trombo, el trombo, el trombo y el trombo, el trombo, el trombo, el trombo y las tijas entonces también también, entre la negrita, rotos, la presencia del lab y la disección a órbitas o la presencia del cuadro y los aníbal femoral y con eso integrar el diagnóstico a la arterial pero también nos se me da cuenta que cuando hablamos de la paciente en estado crítico y esto lo vimos en las pacientes también con trombo en donde no nada más estamos hablando ahora sí que la parte sistólica, sino también la función diastólica y que ustedes saben que después salieron varios estudios en donde nos cuentan que hay muchísimas casas para la variación de la función diastólica, pero una de las realidades es que la presencia de función diastólica inadecuada también nos puede visitar en estas ocasiones entonces empezamos a ver estos patrones en donde se anería el flujo tisular junto con el flujo mitral para ver la onda E llenada la onda E es la fase de llenado rápida y la fosa de llenado y su volumétrica después tenemos la contracción auricular que es la onda A y en el flujo tisular que vemos una línea tan inversa pero puesta a nivel de la contractilidad de la pared libre o de la pared septal donde vemos también una onda EM aquí también la pueden ver con la prima que depende de la lomenclatura que se encuentre la AM y que esto nos habla de alguna manera de cómo se está comportando la función o esta capacidad biotrópica del corazón de retorno normal y sabemos que cuando tenemos alteraciones en la relajación del ventrículo entonces el llenado va a estar limitado y este llenado se tiene que escapar al volumen el volumen no permanece o se regresa sino va a jugar y por eso veíamos que las pacientes que ven la función biotrópica alterada pueden interaccionar el volumen aunque la más vista es la tipo 1 donde vemos una inversión de la onda EA es decir, la inversión viso volumétrica aporta menos volumen porque no alcanza a relajarse completamente y ahora desde la aurícula tierra alcanza el volumen por eso la inversión y empezamos a ver un acercamiento en la onda E' o en el doble fisular y ahí tenemos el tipo 2 que es el seudo normalizado que es lo mismo, tenemos una onda E y una A que mantienen esa relación de ser mayor la onda E y la onda A pero va a haber una disminución en la velocidad lo que hace que este patrón se denormalizado y que nos vamos a dar cuenta perfectamente bien para no confundirlos cuando hacemos el doble fisular que también vamos a ver una disminución de la onda E' y aquí ya sacamos la relación E de la flujo neutral con la E' y si es mayor prácticamente a 14 es diagnóstico entre 10 y 14 es nervioso, menos de 10 lo considera normal sin embargo los estudios en vibración de clima desafortunadamente con arriba de 8 era suficiente para haber alteraciones principalmente en pacientes con depilación mecánica entonces eso es una cuestión que debemos estudiar pero si es importante siempre hacer nuestra evaluación de cuando tenemos un problema real o sea una función en la seudo normalizada o una función normal y finalmente el patrón restrictivo donde vamos a ver una onda E' rápida y una onda chiquita y una relación E' alterada y esto, como les decía, no es solamente de preeclampsia hemos visto que las alteraciones en la función diastélica en el paciente chiquito son importantes y por eso es importante evaluarla y que aparte, bueno, el tratamiento normalmente es el uso de depableteador algún efecto inmunotrópico que tenga, un medicamento que tenga efecto inmunotrópico pero lo que veíamos era eso, ¿no? que las pacientes normalmente cuando veíamos la función cardíaca no veíamos la causa del hematogén porque la función sistólica en la mayoría de los casos era conservada la gran sorpresa fue cuando se empezaron a medir esta relación a esta parte de cómo se comportaba la función diastrólica nos empezamos a dar cuenta que el problema por el momento de la resistencia era esa función diastrólica que podía ocasionar este camino de un abogado de tremendo inclusive veíamos el comportamiento de la función cardíaca en la frecuencia pre-término vemos que la disfunción diastélica tenía una prevalencia mucho mayor en la pre-término, más o menos alta menor pero igual de alta en la de término y veíamos que usualmente la hipertrofia severa se veía un poquito más en la... hablando de que hubiera afectado la función sistólica veíamos que no era tan, tan, tan prevalente como la disfunción diastólica de estos pacientes y obviamente la disfunción sistólica también era menor comparativamente a la función diastólica por eso se empezó a tomar esta importancia de buscar la disfunción diastólica de estos pacientes ¿no? y aquí estamos viendo, bueno, los casos en donde estamos viendo que sí, este es el tipo 3, un restrictivo, una onda alta E alta con una onda prácticamente igual y estamos viendo abajo también una disfunción en la onda E' que es el vectrofisular y esto es lo que nos llevaba a ver que tiene una función anormal de la diastole en pacientes complicados y que nos dimos a la... a... como hicimos la observación en ver que pacientes se complicaban que la presencia de complicaciones con disfunción diastólica era mucho más frecuente que hubiera disfunción diastólica sin complicaciones o a que no hubiera disfunción diastólica sin complicaciones ¿no? esto es la... la media de las pacientes que tuvieron presente la disfunción de diastole versus la gestión de inocente y obviamente aquí, bueno, la meta es mejorar el nefotismo distribuir las resistencias y mejorar el nefotismo por eso el detalle del calor y los medicamentos que siempre han demostrado que mejora significativamente la mejora de las pacientes con la glánsula ahora, en el tratamiento ADC de utilizar volumen intravascular del serrativo de protección órgano blanco y la gestión hemodinámica es donde entra esta gran negación la otra parte que es importante es este... cuando hablamos de este... el concepto de dual de la relación materna total entonces el concepto del feto crítico cuando hablamos de pacientes que tienen algún tipo de... no estabilidad, afectación, cualquier otra cosa el primero que surge y el primero que va a modificar para avisarnos en el estado o sea, sabemos que como primicia siempre se ha dicho si la mamá está bien el feto está bien entonces si el feto empieza a presentar también los que es el que nuestra madre no está bien entonces la biometría total nos ayuda aparte de evaluar el cómo está el producto de todas las partes este... físicas, estructurales de placenta y cordón y todo lo que es la evaluación correcta del binomio sabemos que por ejemplo cuando nosotros hacemos el rictus venoso y vemos que hay una alteración un rictus reverso que es lo que vemos en la segunda imagen esto es indicación absoluta de que tenemos que interregir el embarazo y que podemos preservar la... 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 la función del dedo, ¿no? aquí está en el mismo caso de un paciente con una reducción del rictus venoso el otro es el mismo aórtico y también podemos ver las arterias cerebrales medias en los reflejos también de cuándo es importante de acuerdo a la... el pulsatilidad esto es fetal, ¿no? entonces vemos acá un paciente normal un paciente que empieza a desarrollar cambios sino que se vuelve disfacito entonces ese es un aumento de interventura del embarazo dentro de los protocolos de proclancia por tanto siempre ver pulmón-corazón o sea, el mismo protocolo eh... llamenlo tértico, peic, wash, pop, cruce, lo que quieran eh... la idea es siempre ver cómo se va a comportar el... el pulmón el pulmón y no hay que restringir líquidos o sea hay que vamos a ver que se refiere esto la presencia de difusión del tricular tanto diastólica como sistólica para que se le gaste cardíaco la presencia de una adenata inferior con la sable el control de líquidos lo que es el ida de la conductura para destacar la estructura apática o alguna estructuración líquido libre el abdomen la presencia de los índices etc. entonces eso nos va a ayudar a nosotros como les comentaba, ¿no? dentro de todo el protocolo que decimos que tenemos que dar dentro del manejo pues la optimización inmuniámica la mejora de la función sistólica el uso adecuado del volumen intravascular porque aquí es desafortunadamente que entramos en ese debate de si vale la pena no ser riquidos entre clases la verdad es que si la paciente trae esquema basa construcción y nosotros no permitimos que se reflete bien el volumen intravascular una escuela dice eso es malo y va a causar mayores problemas otros dicen que se refiere es por el de ese problema del pulmón que ya explicamos el corto pasa puede que hace una problema la realidad es que el no ideal es optimizado del inmen intravascular desperde a la respuesta del inmen de la paciente que también le dieron en las charlas anteriores en el protocolo de morragia lo mismo no cambia pero también es importante que nosotros vayamos evalando en la reanimación del inmen intravascular gasto cardíaco necesidad de sangre necesidad de líquidos y independientemente de lo que es el tratamiento de la población sergis más o menos es similar también acá podemos hacer el protocolo del pulmón corazón para todo lo que es el protocolo ultrasonográfico lo cual a nosotros lograr integrarlo nos va a dar la respuesta de un mismo momento que pueden necesitar nuestros pacientes ¿no? y esto también lo hacen de una manera rápida visual a la cabecera sin necesidad de movilizarlo lo cual ayuda muchísimo dentro de la reanimación acá por ejemplo hay un protocolo de fallas circulatorias donde nosotros vemos que el virus ha venido para descartar cualquier emergencia cardíaca razonamiento en bolivio el menor nacido le mejora esa tensión y de ahí vemos cual es el perfil si el perfil es A el paciente quiere decir que no tiene líneas B abundantes es con peso respondido a volumen podemos echar agua el perfil B es este paciente donde ya tenemos líneas B abundantes entonces ya podemos hablar de que hay un proceso de corazón sobrecarga de volumen ¿no? pues acá vemos un paciente que nosotros estamos reanimando no nos aparece en líneas B podemos continuar con la reanimación esto es fuera del lío de picarriaco ha tenido un gran apego por su facilidad de identificar y que las líneas B afortunadamente son los primeros cambios que vemos cuando estamos empezando a tener más sobrecarga de líquido estamos empezando a incrementar la presión incumbre pues obviamente vemos hasta aquí podemos seguir reanimando acá ya vemos moderados acá definitivamente el paciente tenemos que irse hacia el otro lado y obviamente utilizar lo que es el vasopresor o el tratamiento micrófito de acuerdo al caso o como veamos la contabilidad carrera ¿no? recordar nada más que los pacientes que tengan afección pulmonar con un sitio primario ya son infecciosos o trauma o algún problema incluso con el pulmón también podemos ver las líneas B no necesariamente reflejarnos que tienen la sobrecarga de volumen sin que trae inflamado creo que es la pared alveolar ¿no? el pármico entonces acá también es importante lo que les comentaba nos permite ver y calcular el agua extravascular como una línea media acá lo que hacemos es medir nuestras tres áreas digamos cuatro la línea exiliar media la anterior la media clavicular y la para external y vamos calificando de acuerdo a si es dos para normal tres para nueve moderados cuatro y cinco severos y de alguna manera con eso nosotros podemos medir sacar el porcentaje un impacto de agua extravascular que tiene nuestro paciente ¿no? entonces en el código mater es importante siempre tener el equipo interdisciplinario hacer nuestro ADC de siempre luego el medir con lo que nosotros tengamos como les comentaba el electrocardiograma de micro sonido después de de un periodo muy corto de aprendizaje se vuelve una gran herramienta donde también se pueden utilizar los que nosotros tenemos en luz como que tal es un doble transaórtico que también es medio gasto carácter resistencia solar y integrancia y de ahí la decisión de si se necesita el control médico quirúrgico en caso de que sea médico pasar con nosotros en caso de que sea quirúrgico se resuelve y hacerme la reanimación de daños acá vemos ya una integración de los tratos en el caso en pacientes con alta de grandes eliminaciones una disfunción diastólica franca eh restrictiva y una función sistólica conservada eh aquí vemos después del tratamiento que aquí en este paciente fue dado el desfaleciador restringir líquidos pasar tantito que se mide vemos como se corrigió totalmente las líneas B a un patrón normal mejoró a una función cero normalizada entonces aunque tenía hay mejoría y la función sistólica nunca se afectó y obviamente estos son pacientes que relisionan hacia la motoría la evaluación también dentro de lo que es el avergaje pulmonar podemos ver el riafragma en movimiento las bases pulmonares la presencia de expertores y recordar que es más fácil detectar un avión de alguna manera que tenemos tenemos que estar midiendo altitud de la ciudad y la ruta a todo lo que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando estamos manejando un paciente del estado y por eso es importante en que tengamos este tipo de manejas que se están haciendo a la cabecera del paciente y que el paciente es una gran herramienta para esto para poder tomar decisiones adecuadas en el momento de pago y principalmente en la secuencia adecuada muchísimas gracias por su atención y espero que las dudas o preguntas que puedan tener hay de ustedes hasta luego para poder ni 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 ni